Tenemos que estar siempre listas y el tiempo hay que aprovechar Daremos hoy, sí, una gran fiesta, pronto mucha diversión habrá Yo no sé qué pasará, solo sé que bien se sentirá Con amigos sí, ya hay que encender las luces A bailar, pues tendremos una fiesta pequeña A bailar, a bailar A bailar, pues tendremos una fiesta pequeña A bailar, a bailar Si algo no fue como tú esperabas Ríete, no es un crimen estar mal Hazla ya, tú eres muy original Si te hacen tan buenas, qué risa me dan Tenemos que estar siempre listas y el tiempo hay que aprovechar Daremos hoy, sí, una gran fiesta, pronto mucha diversión habrá Yo no sé qué pasará, solo sé que bien se sentirá Con amigos sí, ya hay que encender las luces A bailar, pues tendremos una fiesta pequeña A bailar, a bailar A bailar, pues tendremos una fiesta pequeña A bailar, a bailar A bailar, pues tendremos una fiesta pequeña A bailar, a bailar A bailar, pues tendremos una fiesta genial